Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Es soberta de rogar como una teoría Y ya no puedo más, ya no puedo más No puedo más, ya no puedo más Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Y ya no puedo más 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 ¡Chama! Y ya no puedo más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién te dijo que necesitas maquillaje? Si está de más ponerle filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta? Dime tú, si brillas en la multitud ¿Cuál fue el pendejo que te acomplejo? Mami, es que tú eres una reina, mírate bien Y hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami, es que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave es porque de belleza no sabe Te ves criminal, la es innatural, tú eres otra vuelta Tú eres otra cosa, date cuenta, sin joyas brillas A ti se te reza de rodillas, más tú eres la octava maravilla Que clase, que dura, que estilo, que torque, que nota, que bella, que fina, que porte Tú necesitas un tipo que te aporte Que te dé flore, que te dé flore, no golpe, bebecita Mami, es que tú eres una reina, mírate bien Y hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami, es que tú eres una reina, mírate bien El que te dijo que era suave es porque de belleza no sabe A ver Gracias por ver el video. 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 Gracias.